Uno de los atletas más destacados que tiene el cantón volvió hace dos semanas a los entrenamientos en pista. José Pablo Elizondo dejó una lesión atrás y ahora busca tomar ritmo para enfrentar varios retos que tiene en mente para 2021 en sus especialidades los 200 y 400 metros planos. Este joven vecino de Pueblo Nuevo en Cajón estuvo realizando trabajos este jueves en la pista del polideportivo. Muy bien, me siento cómodo, siento que obviamente uno todavía se limita un poco por miedo, más que todo es por miedo porque ya la lesión se salió, pero es miedo de volver a recaer en una lesión que me vuelva a sacar otros dos meses y me posibilite comenzar a puntuar para competencias fuera del país. Para este año tiene varias competencias en mente. La primera sería a finales de este mes, una prueba que él dejó claro que sería perfecta para conocer cómo se encuentra. Las competencias a nivel nacional, estamos viendo a ver si podemos ir a este primer campeonato que es el 31 de enero, el torneo inaugural, más que todo es para ver cómo andamos, cuánto nos hay que mejorar, qué tenemos que mejorar, es una prueba, por decirlo así, de ver cómo andamos. Luego ya sería lo que es el campeonato nacional, que va a ser, si no me equivoco, en el mes de mayo. Entonces ahí sería ya como la otra, ir al campeonato nacional, intentar ganar para poder clasificar al centroamericano, que va a ser aquí en Costa Rica en el mes de junio. Los resultados de 2019, cuando Elizondo voló en la pista, hicieron que este generaleño tenga el apoyo del Comité Olímpico Nacional en el proceso de selección.